Hay un loco en lo alto de la colina Hay un loco en lo alto de la colina Hay un loco en lo alto de la colina Hay un loco en lo alto de la colina Hay un loco en lo alto de la colina Hay un loco en lo alto de la colina Hay un loco en lo alto de la colina quien te risa sin preguntas y silencio, siempre le toman por un caballero. Su mirada puede traspasar un alma, sus ratones pueden ser tan embusteros, que hasta a veces algunos sueltan venero, cuando él pregunta directo a lo sincero. Y ese loco, loquito, loco, sabe más que sus preguntas. Y ese loco, loquito, loco, con sus ratones colorados. Ratoncito colorado, humilde y verdadero, ratoncito colorado, pa' los viejos refraneros, ratoncito colorado, en la casa del Quintero, ay, colorado, ay, colorado. Ratoncito colorado, entre el arte y el deseo, ratoncito colorado, parque vive de los cuentos, ratoncito colorado, cara a cara sin el miedo, ay, colorado, ay, colorado.